Grupo Oro presentan ¿Quiénes llegaron y no conocen al partido? Pues lo que yo te quiero decir es que probablemente se acercaron algunos compañeros demasiado tarde No, probablemente no ¿Tú lo sabes por todo ser presidente? ¿Llegaron o no llegaron? Sí, llegaron algunos cuadros al final del proceso de revisión, de análisis y aún así fueron escuchados, fueron atendidos y bueno, en estricto derecho he comentado con ellos el derecho de poderse registrar está considerado pero bueno, son otros aspectos que nosotros como partido vamos a privilegiar el ejercicio del derecho en nuestros cuadros, en nuestros militantes seguimos haciendo un esfuerzo de unidad y lo vamos a seguir haciendo es nuestra tarea ¿Es la presión del militante? Es la obligación que tenemos como partido de responder al cuerpo de la convocatoria los requisitos y a los derechos de quienes son militantes Estoy platicando esta mañana con Alejandro Armenta Mier, dirigente estatal del Revolucionario Institucional y sus listas, vamos, una la lista de los nombres que quieren llegar a ser diputados federales en este caso, aquí en la República Mexicana y concretamente por Puebla pero tengo nombres y recuerdo también calificaciones y recuerdo que se discutieron y que las platicamos y que tú hablabas de grandes cuadros hablas, sigues hablando de grandes cuadros Claro Pero en la selección, bueno, pues unos tienen que subir otros tienen que bajar Me viene a la mente José Antonio López Mal Me viene a la mente Luis Alberto Arriaga de quien tanto se dijo Vamos, qué impresionante Oye, qué bien calificado está Luis Alberto No, no, es increíble lo que está pasando con él Me viene a la mente Carlos Mesa que también se decía algo muy parecido Lucero Saldaña y como ellos algunos más ¿Qué pasó con ellos? Digo, sí sé que es una selección pero, ¿qué fue lo que imperó ahí? Bueno, hay un proceso que está por resolverse tendríamos que esperar a que en este día Fini quite el proceso de registro para hacer esas valoraciones Yo te diría, sin eludir a tu pregunta Iván que el partido, como nunca habrá de impulsar la equidad de género como nunca Y lo veremos en los resultados Como nunca el partido entiende que vamos con las mujeres que para nosotros primero son las mujeres no solo en fórmulas con suplentes sino con características de propietaria Segunda, tenemos que buscar en todo el proceso y eso seguramente después del registro lo veremos participación de empresarios participación de productores participación de maestros participación de jóvenes debe de haber un componente equilibrado en donde sectores sociales tengan una participación importante El partido es un ente plural que tiene una fortaleza nacional precisamente por su pluralidad y en Puebla vamos a dar esa muestra y lo vamos a ver ese va a ser el mejor punto de partida para arrancar las campañas internas y obviamente la campaña constitucional pero bueno, tenemos que esperarnos a que pase este día que será un día en el que el PRI dará una muestra de apertura Están tranquilos La diagencia Claro Tú en concreto estás tranquilo Totalmente Y te voy a decir por qué Iván porque escuchamos a todos hablamos con todos y no hubo un solo compañero al que se le señalara con toda franqueza con toda honestidad al que se le mintiera o al que se le hiciera un señalamiento que no era el que corresponde Falsas promesas Claro No hubo uno al que me puede decir en este momento que yo le dije que iba a ser candidato No hubo uno solo No, no Si te acusan de dirigente y de otras cosas pero no de tonto No, pero es importante Iván porque en esta etapa es natural que se den muchas circunstancias y muchos comentarios a todos se les advirtió que la competencia abierta El proceso el mecanismo el análisis que hace el partido la revisión de información los estudios los análisis políticos todos los componentes a todos se les clarificó de qué se trata este proceso y bueno, eso nos permite estar con posibilidad de hablar de frente y decirles oye, te comenté te compartí cuáles son los mecanismos cuál es el fondo de una convocatoria para una elección de candidato a la elección por lo tanto con esa naturalidad con esa franqueza hemos estado hablando con todos con todos y lo seguiremos haciendo Además siendo absolutamente me parece que honestos esa es la primera convocatoria que hace el PRI de hecho tienen no sé, decenas, cientos y los PRI saben de qué está hecho el partido saben cómo es el partido y ningún PRI creo yo lo he escuchado de varios que tienen muchos años en este partido ninguno que se precie de ser buen PRI se puede llamar engañado saben cómo son las cosas y saben cómo son las reglas del juego en este partido bueno alguna duda o algún temor por fracturas dobles inscritos dobles registros triples registros en un distrito yo lo veo lejano pero mi obligación es preguntarlo bueno seguramente habrá alguna situación no es al ser un registro ¿me puedes adelantar en dónde? bueno sería tanto como tener una bola de cristal aquí yo no tengo esos elementos aquí no aún no llego a esos niveles de conocimiento Iván a mí me corresponde hacer investigación así lo hacemos estaremos atentos estaremos atentos este día con mucho respeto a la militancia desde luego y en ese sentido el día de mañana hoy por la tarde noche el liciado José Alarcón habrá de dar a conocer los avances del proceso de registro y seguimos con el trabajo de unidad el trabajo de unidad de un partido no se da solamente en el proceso de los candidatos los candidatos son un frente de partido pero decíamos algo importante en esta campaña y eso es muy claro y eso lo digo públicamente esta campaña del PRI no es para halagar a los candidatos para el PRI en un concepto de nuevo elector en un concepto de modernidad lo que le interesa al PRI es ganar la confianza a los ciudadanos vamos a construir campañas vamos a construir campañas en donde el centro de nuestras atenciones son los ciudadanos a quien tenemos que convencer con quien tenemos que ir a quienes les pedimos el voto es a los ciudadanos por lo tanto si vamos a hacer un trabajo de acercamiento si vamos a hacer un trabajo de conciliación porque es nuestra obligación porque es la tarea que le corresponde al PRI pero estamos más ocupados en llegar al ciudadano convencerlo en hacerle una buena propuesta en fortalecer las el conjunto de principios que marca la 20 asamblea nacional en hacer una oferta de calidad a los ciudadanos que estar escuchando berrinches de los que no llegan pero además además no tenemos que escuchar siempre a los las inquietudes de nuestra militancia lo importante Iván es entender que el PRI hoy en día es un partido que comprende el concepto del nuevo ciudadano del nuevo elector y en ese sentido esta campaña está dedicada al ciudadano no a los candidatos que quede claro y tendrán que entenderlo ellos claro y eso es un llamado que estamos haciendo todos no vamos a estar pensando oye te gusta esto te gusta lo otro el partido tiene que trabajar ¿qué le dices a aquellos que ya se sentían y ya se estaban sintiendo no se sentían y creo que no quiero faltarle al respeto a ellos y a ellas a aquellos hombres y mujeres del PRI que sentían no se sentían que sentían que estaban ya arriba prácticamente de la lista y no quiero volver a citar una serie de nombres que todos sabemos que tú tienes ya en este momento es más casi estoy pensando y te veo el rostro y casi estoy sí, sí ya te veo imaginando sus rostros los de ellos y de ellas ¿qué les dices a ellos y a ellas? primero Iván que he hablado con todos hablamos con todos y encontré ¿pero qué les dices desde estos minutos? no, encontré solidaridad respeto atención en la inmensa mayoría de ellos no hubo un compañero o compañera que no diera una muestra de unidad y de solidaridad al partido ¿sería gracias por su comprensión? gracias a todos los que están participando los que han participado y los que no piensan participar pero que por su mente surgió la aspiración legítima de querer representar al partido bueno, estamos en el proceso no ha concluido por lo tanto gracias a todos por su comprensión por su lealtad al partido sobre todo esto fue una producción de Grupo Oro